En el marco de la alianza que sostienen la Universidad del Magdalena y la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, se desarrolló la tercera sesión de la cátedra con el abordaje de nuevas perspectivas de la educación desde el diseño, el arte y la ciencia, teniendo como referencia los lineamientos de la Misión Internacional de Sabios. ¿Qué es la Academia de la Mano? Político, social, económico, pero también desde lo que representa esa investigación aplicada, científica, de base. Se trata de presentar una síntesis de lo que relacionado con las ciencias, las artes y el diseño, presenta la Misión Internacional de Sabios, donde afirma en su documento que sin el concurso de las ciencias y las artes, ningún país ha logrado un desarrollo tecnológico ni procesos continuados de innovación y de diseño, y que por tanto es necesario desarrollar políticas en torno a las interrelaciones entre diseño, arte y ciencia, pues para lograr realmente el desarrollo de empresas de conocimiento, de innovación, que aseguren la supervivencia, en este caso, pues de nuestro país, como lo sugiere el documento de la Misión Internacional de Sabios. Indudablemente tenemos que trabajar para que las ciencias naturales, las humanidades, las artes, la cultura, vayan de la mano. Y el futuro del país y el futuro del mundo está en eso, en que logremos trabajar limando asperezas, entendiendo lo que el otro hace y construyendo desde ahí. Universidad del Magdalena. Aún más incluyente e innovadora.